Más ganadores, muchos más millones, solo con el Telebingo Triple, que este domingo tiene 4.100 millones en efectivo en los pozos. Por número de cartón salen o salen 4 Volkswagen Gold, diseñados para cumplir con las más altas efectivas. Además, 100 premios de 500.000 guaraníes. Telebingo Triple, mucha plata, mucha alegría.